Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. ¿Y Jürgen Damm regresa a la Liga MX? Estas son sus opciones. Luego de dos temporadas en la MLS, Jürgen Damm podría volver a la Liga MX, pues al menos tres equipos han levantado la mano por él, Chivas, Toluca y Santos. De acuerdo a información de René Tobar de Espie, en la directiva de la Atlanta, tuvo acercamientos con al menos dos equipos mexicanos para conocer la situación en la que se encuentra y si habría alguna posibilidad de repatriarlo. A Damm le resta un año de contrato, además su salario es de 1.290.000. En ese sentido, su llegada a la Liga MX no sería tan sencilla, pues el equipo que quiera tenerlo en sus filas deberá desembolsar una buena cantidad de dinero. No obstante, más allá del tema salarial, el extremo mexicano ha tenido un desempeño muy irregular en la MLS y en año mundialista. Está obligado a mejorar su rendimiento si quiere colarse en la convocatoria de Gerardo Martino para Qatar 2022. Cabe señalar que de los equipos interesados, Chivas es el que ha intentado contratar a Damm en más de una ocasión. Tras el campeonato del clausura 2019, estuvo cerca de vestirse rojiblanco, pero Tigres pedía alrededor de 8 millones de dólares y el traspaso se cayó. Por otra parte, en el mercado de fichajes de verano, estuvo en el radar de las águilas de la América, pero simplemente no se dieron las cosas, reveló el futbolista. En dos temporadas, con el Atlanta, ha jugado 27 partidos, además tiene un gol y cuatro asistencias.